Y ahora tengo que volar a Soy el Mejor, me toca, bueno, programa de hora y media y después tengo que grabar unas menciones, gracias a Dios, tengo la bendición de tener muchísimo trabajo porque yo digo que el que obra bien le va bien en la vida y me va bien, yo sí trabajo, este, pero bueno, pues ustedes saben que hacerse cargo de un hogar completamente sola, es fregado, y sobre todo seres mujeres, pero yo creo que siempre se puede salir adelante, que yo soy una mujer aguerrida, que no tengo un no como respuesta en muchas cosas, yo soy re profesional, me encanta trabajar, y nada, y a salir adelante, como ustedes dicen, a salir adelante. Ay, también estoy leyendo, me dicen muchas, ten cuidado a ese tipo de invitaciones, puede pasar algo, claro, que puede pasar, primero que yo tengo una obra en el juez, este, que él no puede acercarse a mí, este, porque, por violencia doméstica, obviamente, este, no se puede acercar, entonces, este, obviamente, que además, este, yo no me meto con una persona que tiene pareja, entonces, si se va a su pareja, si se va a su pareja y le hace una invitación a la playa a su ex pareja, que fue su esposa y amada de su hijo, claro, con la excusa de que va, de que por ver al niño, este, vámonos a la playa, veámonos juntos, pasemos un fin de semana, yo tengo dignidad, yo aparte no ando con un hombre que tiene compromiso, porque tiene un compromiso, y, 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 y por más que fue mi esposo, y que es mi esposo, este, no, porque tiene pareja, es público, y, simplemente, eso no se hace, no se sale con personas que tienen pareja, y,